Oye, ¿estás segura de que no hay nadie, no? Sí. Y salir ayer con su padre hace un rato. Es que... Anda, que menudo favorcito, ¿eh, rubia? ¿Me debes una de las cordas? Tienes suerte de que soy fácil de compensar. Con un revolcón o dolor me conformo. A ver, tío, tú no te callas ni abajo del agua, ¿eh? O dices de vera, pero sois tal para cual. No entiendo por qué lo dejasteis. Se cruzó nuestro camino el reformatorio y un guardia civil. Pero ahora me alegro, porque estoy libre. ¿Eh? ¿Se puede saber dónde vas? La habitación de Joel. Tú tienes unos gustos muy raros, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que quieres que te lleve su ropa interior o qué? ¿Podrías hacer un poquito más de ruido? Pues rubia un poco más y me parto la crisma. Aún estás bien. Si has hecho daño, no estaría nada mal. ¿Eh? Parece una trampilla. ¡Ah! Bueno, soy una mierda. ¿Qué es eso? Espera, Leire, que... Creo que he encontrado algo. ¡Joder! Y se supone que el raro soy yo. ¿Qué cojones es esto? ¿Una sala de torturas? Esto es una jaula. Muy bien. ¿Y qué se supone que tienen aquí encerrado? ¿Periquitos? 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 Gracias por ver el video.